Brutal la capitalización bursátil de Apple que ya rompe lo que es la barrera de los 800.000 millones de dólares. Auténticamente brutal. Vamos a un paso en el que al día de hoy la capitalización bursátil de Apple es prácticamente igual al déficit público acumulado en España desde el año 2008 hasta el año 2020. 808.000 millones de euros. Y vamos a que la capitalización de Apple, más de 800.000 millones de dólares, dentro de poquito ya va a ser superior a lo que es el PIB de España. Quiere decir que Apple avanza y quiere decir que España no avanza. Quiere decir que Apple es una empresa del sector tecnológico, aunque Warren Buffett el otro día en la reunión con sus accionistas en Omaha, allá en Nebraska, dijo Estoy invirtiendo en Apple y somos el cuarto accionista de Apple, pero no porque Apple sea una empresa tecnológica, sino porque Apple es una empresa y va a ser una empresa de gran consumo. Atención a lo que es la receta del oráculo de Omaha.